Alejandro Baviria y sus tardos a Gustavo Pedro. La paz total fracasó. Tenemos la certeza de que no funcionó. El ex ministro de educación denunció al gobierno continuó en su arremetida contra las banderas del presidente de la república con un vídeo en el que se despachó contra los procesos de paz que se adelantan con diferentes grupos ilegales. En una nueva publicación en sus redes sociales, el ministro de educación Alejandro Baviria se despachó el jueves 13 de junio de 2024 contra la política de paz total promovida por su ex jefe, el presidente Gustavo Pedro, en la que ha establecido diferentes procesos de negociación con las organizaciones al margen de la ley, sin que por el momento se registren resultados significativos. Gaviria, así como cuestionó las pullas en su contra por convertirse en opositor al jefe de estado, al ser acusado de traidor y criticó las medidas en materia económica que tomó el ejecutivo. En esta ocasión destrozó la intención de llegar a acuerdos con la insurgencia y demás estructuras de Pedro y en síntesis calificó estos diálogos como un fracaso, que en vez de reducir los índices de criminalidad en los territorios lo que ha hecho es aumentarlos a cifras preocupantes. La paz total fracasó, después de dos años tenemos ya la certeza de que no funcionó de ninguna manera, enfatizó Gaviria en su declaración, lo que no cayó bien en las huestes del gobierno, pues se esperaba un balance más benevolente de un ex funcionario no sólo de la actual administración, sino de un mandato anterior que también apostó a los procesos de paz, el de Juan Manuel Santos, que adelantó el acuerdo con la extinta guerrilla de las FARC. Según el ex ministro, estos procesos lo que han hecho es empoderar a los grupos armados, pues desde su perspectiva les dio una legitimidad inmerecida y contraproducente, al punto de que los hechos de violencia han arreciado en regiones como Cauta, Valle del Cauca y Nariño, ante el accionar de una facción de las disidencias de la FARC, al mando de alias Iván Mordisco, siendo el más reciente ataque el producido con una motobomba en jamundí. Para Gaviria es claro que los procesos de paz en vez de traer la tranquilidad a las regiones, han ocasionado una pérdida del control territorial que, a su juicio, será difícil de recuperar. La paz total es una contradicción, una gran paradoja, en lugar de la paz nos trajo más guerra. Concluyó en su clip también es candidato presidencial, que no descartaría una nueva candidatura de cara a los comicios del 2026, por lo que estaría comentando motores para dicha contienda.